Buenos días a toda la comunidad PYM. Hoy estamos en Cali, la Sultana del Valle, en donde el país es el anfitrión de uno de nuestros foros, el Valle a la Conquista. Y estamos con Pedro Felipe Muñoz, director de mercadeo del país, que nos ha contado que estamos en un hotel reciente, el hotel Spivak, una de las muestras de esa pujanza que hay en este momento en el Valle y en Cali. Vamos a hablar un poquito con Pedro Felipe, precisamente de esto, de qué significa el Valle se atreve, el Valle a la Conquista, cómo es que el país puede contribuir, el periódico por supuesto, a toda esta, digamos, iniciativa de la Cámara de Comercio, de la Alcaldía, de la Gobernación. Cuéntanos. Bueno Nora, mil gracias y a toda la audiencia de PYM. Antes que nada, darte las gracias a ti, a Carlos, al equipo completo de PYM que han querido elegir a Cali para la realización de este foro de publicidad en el Valle. Nos parece supremamente interesante lo que está sucediendo ahorita y que ustedes hayan elegido también a esta ciudad para hablar un poco de publicidad y un poco de cuál es el norte de este clúster, de este negocio, nos parece interesantísimo. Bueno, pues evidentemente creemos nosotros que el Valle ya lleva unos años en recuperación, es una zona que está generando cada vez más interés, no solamente por su cercanía al Pacífico, sino por el entronque que tiene realmente como un nodo de servicios. Cali evidentemente ha crecido al lado del azúcar, ha crecido al lado de unas industrias tradicionales, pero ha empezado a virar hacia crecimientos diferenciales. Hoy, por ejemplo, tenemos una gobernadora y un alcalde que están trabajando conjuntamente por mostrar a la comunidad nacional y a la comunidad local también que tienen mucho que visitar y mucho que conocer. Entonces, estamos ante una industria turística floreciente, estamos ante una industria de la misma salsa floreciente, estamos ante contenidos muy deseables y el periódico El País, al igual que como quizás también lo hacen los periódicos de referencia o las revistas importantes como la tuya, pues lo que hacemos es generar esa pasión alrededor de nuestros contenidos y volcarlos a que la gente empiece a sentirse cada vez más dueña de su región, más dueña de su ciudad, más dueña de su negocio, que es vivir muy bien en esta ciudad multicolor y multietnica. Muy bien, estábamos en el preámbulo justamente del foro, pero estábamos hablando con los panelistas y estábamos hablando un poco de esa proyección hacia lo global. ¿Cómo es posible equilibrar? ¿Cómo es posible balancear esa cuestión entre lo global y lo local? ¿Cómo pasa con Cali? ¿Cómo pasa con el Valle? Más que con Cali, con el Valle, yo pienso que tal vez quienes vivimos parte de los años 80 recordamos esa frase que también se empezó a hacer famosa, que decía que había que pensar globalmente pero actuar localmente. Yo creo que esa frase tiene absoluta vigencia en el año 2016 y en los próximos años. Nosotros sabemos que toda la tecnología y todas las tecnologías de punta y todo lo que está virando la comunidad en este momento hacia su manera de administrar su información, pues lo tenemos que absorber también para nuestras plataformas. Pero sí tenemos una responsabilidad de seguir valorando y dándole mucho peso a la noticia local, dándole mucho peso a los desarrollos internos. Entonces, eso que nos hace valiosos y que nos hizo valiosos hace 66 años en el periódico El País sigue siendo igual de vigente ahora. Y es que jugamos de locales, lo hacemos fantásticamente con todas nuestras marcas y todas nuestras plataformas. La diáspora de Cali, nosotros, como lo dice un estudioso de España, jamás ningún medio de comunicación pensó tener tanta audiencia. Nosotros tenemos 3 millones de visitantes únicos en nuestra página web y jamás pensamos tener 3 millones de ejemplares en la calle. Obviamente es la diáspora de la gente que está interesada en la información de acá, pero como ves, esa gente está importando. Nosotros exportamos información a la misma diáspora que quiere saber de Cali. Entonces, lo hacemos muy bien localmente, pero con la tecnología global que está a disposición. Que obviamente está a disposición de todos. Pues bueno, Pedro Felipe, vamos entonces para el foro porque nos están esperando. Muchísimas gracias a ti por ser nuestro anfitrión y nos vemos con más protagonistas del foro El Valle a la Conquista. Gracias. Muchas gracias.